sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial para el canal el día de hoy vamos a estar dando inicio al capítulo número 4 donde estaremos viendo la creación de una infografía horizontal es muy importante conocer para qué se utilizan las infografías más que todo es una representación visual de información y datos dentro de una infografía podemos incluir gráficos gráficos de barra gráficos circulares imágenes texto resumen de un tema para que se pueda entender fácilmente para crear infografía horizontales podemos dirigirnos a esta parte que dice aquí la segunda opción infografía le damos en crear y podremos observar en el apartado izquierdo que nos dice infografía horizontal infografía vertical nosotros seleccionamos horizontal que es donde estamos ubicados y aquí podremos observar diferentes plantillas gratuitas que podemos utilizar para reemplazar la información simplemente tenemos infografía de un dashboard tenemos una team online que es una infografía de tiempo tenemos diferentes temáticas de infografía ya sea del abecedario de un mapa pirata de unas líneas de tiempo etapas de evolución etc nosotros vamos a estar creando un diseño desde cero para crear un diseño desde cero lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte que dice volver y acá vamos a estar dando donde dice crear en blanco y acá vamos a estar seleccionando donde dice creación en blanco le damos en crear y aquí podremos observar las medidas para una infografía horizontal es decir 1200 x 675 que es lo mismo que hemos utilizado para el capítulo anterior de creación de presentaciones así que sin más le damos en crear esperamos a que se cree nuestra infografía en blanco lo primero que debemos hacer es establecerle un título así que le vamos a poner infografía sobre la cúrcuma por si no saben qué es la cúrcuma la cúrcuma pertenece a la familia del jengibre y se utiliza en la cocina es decir como especia y colorante alimentario vamos a estar realizando una infografía horizontal sobre los beneficios de esta especie una vez que nosotros hemos establecido el título vamos a estar buscando una imagen es decir una imagen png sin fondo aquí nos apoyamos del navegador vamos a seleccionar una imagen pegamos la imagen de la cúrcuma esperamos a que cargue y la vamos a estar colocando por ahora en esta parte de aquí vamos a empezar a trabajar en el diseño que es lo primero que vamos a realizar empezaremos añadiendo tres formas para eso nos vamos acá donde dice recursos y en recursos vamos a seleccionar dos formas de estas cuadradas y una circular bien vamos a colocarlas aquí de esta manera la primera la vamos a ubicar en la parte inferior que cubre este espacio dado que aquí en esta forma vamos a poner por encima la información de nuestra infografía esta de aquí la vamos a colocar en esta parte de aquí pero antes vamos a cambiarle el color para que se distinga así que nos vamos acá seleccionamos color y vamos a seleccionar un color que sea en base a la imagen que nosotros hemos insertado así que vamos a sustraer de la paleta de colores para sustraer la paleta de colores nos vamos a apoyar de esta página que se llama paleta de colores punto online puntocom aquí hemos cargado la imagen y automáticamente nos ha dado los códigos de los colores vamos a seleccionar a copiar es decir este color de aquí que es el 93 51 1 b seleccionamos la forma nos vamos a color y aquí vamos a estar pegando ese color damos enter y podemos observar que automáticamente se cambia el color para la última forma entonces vamos a seleccionar este amarillo de aquí copiamos el color en esta parte de aquí nos vamos acá nuevamente donde está el color damos doble clic eliminamos este color y pegamos el otro y damos entre para que automáticamente cambia y por último para esta forma le vamos a colocar el mismo color que hemos utilizado que es el color de aquí así que seleccionamos aquí nos vamos aquí simplemente lo seleccionamos bien esta parte de aquí la vamos a ampliar un poco que cubra casi hasta la mitad y la vamos a aumentar de tamaño hasta acá hasta el final esta será toda la parte de la interfaz donde nosotros vamos a trabajar es decir el espacio para trabajar la infografía todo lo que nosotros vemos en blanco aquí esto lo vamos a ampliar un poco más hasta el final y luego esta forma que tenemos aquí la vamos a posicionar en el fondo así que nos vamos a este icono que tenemos aquí de ordenar y vamos a seleccionar la última opción para ubicarla en el fondo bien luego la imagen la vamos a colocar para acá para poder insertar esta forma es decir colocarla bien vamos a ampliar el tamaño de la forma y la vamos a estar colocando por aquí luego vamos a insertar otra forma a ésta le vamos a colocar un color blanco y la vamos a colocar encima de esta forma para que quede de esta manera y vamos a traer la imagen de la cúrcuma si podemos observar que la intentamos arrastrar aparece en el fondo lo que hacemos que la seleccionamos aquí nos vamos a la parte que dice ordenar y vamos a subir esa capa es decir al primer nivel para que quede arriba de todas las formas que hemos insertado luego vamos a posicionar esta imagen justo en el centro para que quede aquí como una pequeña imagen ilustrativa una vez que tengamos ya la imagen ya podemos ver tenemos el diseño vamos a insertar un texto para eso entonces nos vamos a la primera opción que dice texto y vamos a insertar un título 1 colocamos este título 1 en esta parte de aquí y vamos a poner los siguientes beneficios de la este primer título ir hasta aquí vamos a cambiarle el color a este tipo de letras para eso entonces seleccionamos el texto nos vamos acá donde dice color y vamos a estar seleccionando el color que hemos puesto para la última forma copiamos este mismo texto lo pegamos vamos a aumentar el tamaño de este texto vamos a ponerle 90 aquí editamos en el texto el tamaño vamos a escribir 90 damos enter y luego ampliamos para acá para que quede de esta manera incluso lo podemos ampliar mucho más para que cubra todo el espacio de acá podemos observar que tiene un tamaño de 137 esto lo vamos a estar colocando aquí no importa que la tilde quede por encima del título vamos a aumentar un poco más el tamaño que quede así 151 a este tipo de fuente del segundo título entonces le vamos a cambiar el color vamos a ponerle el color que hemos utilizado para esta forma de acá que quede de esta manera aquí vamos a insertar un párrafo de los beneficios de la cúrcuma y entonces dejamos este texto hasta el momento así pero le vamos a cambiar el color vamos a ponerle el mismo color que hemos puesto para acá acá vamos a insertar otro párrafo copiamos este mismo de aquí lo pegamos y lo vamos a colocar en esta parte de acá vamos a insertar pequeña forma vamos a colocarle un color negro y luego le vamos a disminuir la opacidad así que nos venimos aquí a este icono disminuimos opacidad y la vamos a multiplicar muchas veces así que la vamos a tener aquí vamos a copiarla y la vamos a colocar acá abajo también seleccionamos con la tecla shift para seleccionar las dos y la vamos a copiar y pegar para hacer más cuadrantes tratemos de que todas tengan la misma medida y la misma posición esa pequeña línea que nos aparece azul en la parte superior de estos cuadros nos indica que está alineada a todas las demás formas cuadradas que insertamos ahora la podemos seleccionar todas de esta manera pero para seleccionar el fondo entonces presionamos la tecla control y seleccionamos la forma del fondo y ya solamente tenemos seleccionados todos los cuadrantes y lo podemos entonces subir un poco para que quede de esta manera bien aquí entonces empezaremos a insertar unos pequeños iconos de los beneficios de la cúrcuma aquí vamos a insertar un texto vamos acá donde dice texto insertamos puede ser un título 2 le vamos a disminuir el tamaño ponerle tamaño 36 y le vamos a cambiar el color a color blanco luego lo vamos a posicionar justo en esta parte de aquí incluso podemos modificar disminuir más el tamaño todavía vamos a ponerle un tamaño 16 que quede de esta manera todos van a tener un pequeño texto pero también van a tener una imagen o icono ilustrativo vamos a colocar esto en esta parte de aquí para que no se esté moviendo este fondo cada vez que entonces intentemos seleccionar algo dentro de aquí vamos a bloquear estas capas para eso la seleccionamos todas nuevamente vamos a seleccionar con control para desmarcar la forma del fondo la seleccionamos y vamos a seleccionar el título para desmarcarlo también una vez que esté así vamos a seleccionar acá donde está el candado que dice bloquear y a esta manera no se va a no se va a mover cada vez que intentemos modificar un texto o alguna parte de por aquí porque estas capas están bloqueadas bien vamos a empezar a insertar los iconos vámonos acá donde dice el recurso y desde la parte de recursos vamos a insertar iconos ilustrativos para cada uno de estos cuadros donde estaremos colocando entonces una pequeña imagen de los beneficios de la cúrcuma un icono ilustrativo para eso entonces podemos seleccionar aquí dentro de iconos y podemos buscar los recursos vamos a decir para el primero voy a buscar el cerebro que será el icono que va a ilustrar entonces seleccionamos este que está aquí podemos seleccionar este de aquí una vez que tengamos dos entonces lo vamos a posicionar aquí arrastrándolo lo podemos entonces seleccionar y lo vamos a estar ubicando dentro del cuadro lo colocamos aquí también entonces podemos observar que nos aparecen diferentes opciones en la parte superior tenemos para bloquear este icono para añadir una interacción es decir que al dar clic entonces nos mande a otra página una ventana o no habrá un enlace podremos entonces ver que tenemos para darle la animación para reemplazar con otro icono y en la parte inferior para girar seleccionando el icono también nos aparecen cuatro pequeños puntos estos puntos lo vamos a utilizar para disminuir y aumentar el tamaño podemos aumentar el tamaño que nosotros decíamos como también disminuirlo acá en la parte superior tenemos para cambiar el color que le vamos a cambiar el color a todos los iconos vamos a ponerle un color blanco para que se pueda visualizar de manera correcta dentro de estas formas que tenemos aquí también tenemos la opción de cortar de copiar pegar eliminar bloquear esta capa posicionar adelante de toda la forma o posicionar en fondo dado que si lo posicionamos en fondo no se va a ver tenemos esta opción en la posición dentro de nuestra página ahorita lo tenemos en una posición personalizada si nosotros deseamos entonces puede estar al centro podemos observar en la parte inferior o en la parte superior vamos a volver atrás aquí tenemos entonces lo del color que lo hemos visto para activar para arrastrar y visualizar este icono es decir para que cuando vamos a presentar podemos mover este icono de aquí y acá para la parte de la accesibilidad que es para indicar que imagen se refleja aquí vamos a terminar de añadir los iconos que faltan como podemos observar he insertado todos los iconos y le he cambiado el color a uno por uno pero también lo podemos hacer conjuntamente es decir manteniendo la tecla shift presionada seleccionamos todos los iconos y luego nos podemos dirigir acá donde dice color y automáticamente le podemos cambiar el color a todos los iconos pero lo he hecho uno por uno para que viendo varias veces como se cambia el color puedan aprender vamos entonces a añadir la información que tenemos aquí que serían los beneficios de la cúrcuma vamos a ponerle a este texto alineación centrada para que quede dentro de esta forma y podemos ponerle negrita luego vamos a copiar ese mismo texto para todos los demás copiamos con control más c y pegamos con control más v y solamente bastaría en reemplazar la información vamos a acercar un poco para poder observar bien lo que vamos a modificar entonces aquí en esta parte que tenemos estas pequeñas lupas de alejar y de aumentar entonces vamos a acercar a nuestro trabajo es decir a la infografía para ir modificando los textos una vez que hemos modificado toda la información podemos observar que estaría quedando de esta manera como son los beneficios de la cúrcuma solamente nos faltaría la información general y el texto que vamos a colocar por encima de la imagen la cual vamos a empezar a copiar lo primero es ponerle negrita este texto y vamos a empezar a copiar toda la información luego vamos a disminuir el tamaño de este texto lo vamos a estar colocando por aquí nos vamos acá vamos a ponerle un tamaño número 18 o 16 seleccionamos aquí escribimos 18 damos enter y luego vamos a justificar este párrafo así que le damos aquí buscamos acá la opción la última que dice párrafo justificado y lo seleccionamos esto lo vamos a colocar por aquí y luego acá vamos a modificar este texto a este texto le vamos a disminuir el tamaño vamos a colocarlo así justo por aquí y vamos a ponerle cursiva para que quede de esta manera luego que hemos colocado el texto vamos a colocarle comillas nos vamos a los recursos y aquí en recursos vamos a escribir comillas le damos en buscar seleccionamos estas de aquí vamos a disminuir el tamaño y la vamos a colocar justo al final le vamos a cambiar el color y luego esta comilla la vamos a copiar vamos a pegar nuevamente y la vamos a colocar justo en la parte de acá arriba solamente que esta de acá la vamos a girar 180 grados podemos observar que en la parte de la izquierda es decir por aquí cuando hacemos para girar nos aparecen los grados y debe estar quedando de esta manera solamente nos falta la parte de acá abajo donde vamos a poner la información para eso entonces venimos acá vamos a insertar un subtítulo o un título 2 y aquí en esta parte vamos a poner infografía todo mayúscula vamos a cambiar el color de la parte que dice grafía vamos a ponerle color blanco seleccionamos negrita para todo el texto lo ubicamos así luego vamos a insertar un recurso de una línea para eso nos venimos acá donde dice líneas y flechas vamos a insertar una línea normal la seleccionamos vamos a girarla 90 grados disminuimos el tamaño y la vamos a posicionar justo después que dice infografía que cubra esta parte de aquí cambiamos el color vamos a darle un color negro vamos a insertar un recurso de una forma la vamos a colocar en la parte de acá abajo le vamos a poner un color blanco y lo vamos a ampliar un poco luego vamos a colocar lo siguiente vamos a buscar un texto en este caso yo voy a escribir autor dos puntos voy a disminuir el tamaño voy a ponerle un tamaño 16 lo coloco en esta parte de aquí puedo copiar el mismo vamos a bloquear la forma para que no moleste a la hora de mover los textos seleccionamos el segundo texto de autor que voy a colocar en la parte de acá abajo y voy a poner el nombre del canal luego podemos ampliar incluso esta forma aún más la podemos colocar así ya hemos visto insertar texto, título pero también podemos insertar videos insertar audios para nuestra infografía colocar un audio de fondo insertar un video podemos entonces cambiar el color de fondo que eso no lo hemos visto pero también podemos cambiar el fondo de nuestro lienzo es decir del espacio donde estamos trabajando la infografía como también podemos cambiar el color de fondo base es decir toda esta parte que tenemos aquí eso lo podemos cambiar aquí poniendo tanto un color sólido como una imagen o uno de los fondos que trae el propio Geniali vamos a dejar el fondo en color blanco tenemos entonces para agregar otra página a nuestra infografía no solo podemos trabajar en una página sino que podemos añadir más páginas en caso de que la infografía tenga varias partes podemos añadir otras páginas en la parte de aquí tanto en la parte de acá y por último tenemos los elementos interactivos podemos añadir el sitio nuestro icono es nuestro canal de YouTube lo ponemos aquí y podemos añadirle una interacción es decir que al dar clic nos dirige automáticamente al canal de YouTube vamos entonces a hacerlo desde aquí añadir interacción ponemos el enlace vamos a pegar el enlace del canal de YouTube pegamos el enlace le damos en guardar y listo ya entonces para finalizar podemos seleccionar todo toda nuestra infografía y le podemos dar donde dice animación aquí editar animación podemos poner una animación continua una animación de entrada y acá entonces estaríamos seleccionando el tipo de animación para nuestra infografía como también podemos entonces seleccionarle para cada uno un tipo de animación distinta yo prefiero entonces seleccionar para todos un tipo de animación en conjunto es mucho más rápido y práctico y la animación que utilizo es enfocar aquí entonces veo la velocidad vamos a poner una velocidad lenta en 3 segundos solamente basta con dar clic en esta parte de acá afuera y listo le damos en presentar y podemos observar que tenemos para añadir una descripción sobre nuestra infografía para seleccionar si deseamos que nuestra infografía sea reutilizable es decir que otras personas la puedan utilizar esto lo podemos marcar aquí le damos en listo y ya nos cargará una nueva ventana donde vamos a observar como ha quedado nuestra infografía y así estaría quedando de esta manera nuestra infografía aquí podemos observar que tenemos el botón el icono con interacción si le damos clic nos abrirá automáticamente el canal de YouTube lo mismo pueden hacer para poner un enlace es decir un icono de sus redes sociales y lo enlazan a su red social es decir a su perfil vamos a cambiarle el color de fondo a esta infografía el fondo base vamos a seleccionarle un color gris y ahora podemos observar como estaría quedando nuestra infografía si no quieren entonces compartirla quieren ir visualizando parte por parte de como iría quedando entonces seleccionan esta pequeña vista que está aquí para previsualizar y así estaría quedando de esta manera la infografía y eso sería todo por este capítulo recuerda darle like al video y suscribirte a mi canal hasta la próxima ¡Gracias!